¡Largaron el premio Visabay! En la delantera sale el número 1 a marcar el camino, en segundo lugar el número 3 por el centro de la pista y en 9 apareados, a 3 largos queda por el lado exterior de la pista el número 14, o sea un cuerpo de estos el 8, aproximándose al número 14, el número 6, ahora que sobrepasa el 8 más atrás lo hace el 11. Transcurridos ya los primeros metros de la competencia, se mantiene en la delantera el número 1, acortando la distancia 3 y 9 apareados en busca de puntero. Detrás de estos a 2 largos y medio viene el número 14 por el lado exterior, buscando acercarse a los punteros más atrás, lo hace por los palos el número 6. Los competidores en este momento se aprestan a ingresar al tiro derecho final, lo hacen en este instante. Por el lado interior pequeña ventaja para el 1, lo emparda por el lado exterior el número 3, abierto apura el número 9, más atrás quedan el 6, 11, 4 y 14. 300 metros para el disco por el lado exterior de la pista, el número 9 se hace de la delantera, cabeza de ventaja sobre el 3, el número 4 muy fuerte por el lado exterior, va en busca de puntero. 9 de la delantera a los 120 metros, se acorta la distancia, insiste el número 4 sobre el número 9, más atrás quedan el 3 y el 6, 50 metros finales, insiste el número 4 y abre pocos metros para el disco. El número 9 se queda con la carrera, lo sigue el 4 y así cruzaron el disco. El número 5 del 15 metros. Gracias por ver el video